Rola su internet me lo ha fumado Cual será su intención Siempre palabra y no acción Si en el partido soy gol Como captó yo su atención Si le hablo y yo no A las horas respondió Y eso a mí me mató No sé si soy muy intenso Pero tengo intenciones contigo De las cuales tú dirías What the fuck Rina pa' que lo voy a divulgar Si es privado lo va a averiguar Pero no te para siempre Así como yo en gato me puedo desencantar Y eso sí que sería fatal Porque me gusta y creo que es química Conmigo bien salió Precioso oyendo sus besos Sabes dejarme en tensión Esto es que las pienso en exceso Wow, shit Mejor me tomo las cosas tranquilo Y solo Rola su internet me lo ha fumado Cual será su intención Siempre palabra y no acción Si en el partido soy gol Como captó yo su atención Si le hablo y yo no De las horas respondió Y eso a mí me mató No sé si soy muy intenso Pero es que tengo intención Deja la culita si está Que tenga parte mi intención No sé si es muy intenso Muy directo I don't know No sé si es muy軽 Gracias.